La opinión que tengo de este disco es que los que no, o sea, los que lo han escuchado y no les gusta mucho, pues yo creo que tienen que escucharlo más, lo que está muy bien conseguido. Cada día me pone mal, que me rompan los esquemas, que me dejen sin respuesta y que la vida me cambie los teoremas. No es por y contra mí mismo, es que estoy tan a favor, que me acepto sin problemas cuando cambio tu opinión. Ese blanco cada vez lo veo más negro, a saber mañana qué quiero pensar. No soy como antes, debes superarlo, lo que ayer te contaba ya no es verdad. Has dejado de gustarme la cerveza, pero me apetece tomarme una más. Donde dije, digo, digo lo que quiero. Me siento seguro cuando sé que no estoy seguro de nada. Creo en la reencarnación, tras la muerte de la idea. Todos somos arquinistas, dentro de nuestra cabeza. Corre el agua, nos están, van a anciar de la razón. Libre fluye al pensamiento, viva la contradicción. No soy como antes. Ese blanco cada vez lo veo más negro Vas a ver mañana qué quiero pensar No soy como antes de superarlo Lo que quiero y contaba ya no es verdad Estoy convencido de que mi principio En algún momento tendrá un final Pienso luego cambio, cambio luego exista Me siento seguro cuando sé que no estoy seguro Nah